El Estado busca el bienestar y la atención integral a las personas adultas mayores a través de una iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa. Más detalles en la siguiente nota. En cumplimiento a lo establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo de Mejorar la Calidad de Vida de las Personas Adultas Mayores, el Ministro de Gobernación y la Secretaria de Inclusión Social presentaron al Pleno una iniciativa al proyecto de decreto legislativo que contiene la Ley de la Persona Adulta Mayor. Se va en primer lugar a fortalecer lo que es el Consejo de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor. Vamos también a dejar de mejor manera definidas las obligaciones de las diferentes instituciones del Estado con respecto a los adultos mayores y vamos a pasar a ser en ese sentido los principales garantes de los derechos de las personas adultas mayores. A partir de esta ley se trata el adulto mayor, cómo se debe tratar, como ser humano y un sujeto de derechos, por eso es tan importante. Y desde 2014 también estamos trabajando en una serie de iniciativas, el programa Nuestros Mayores Derechos, que cambia ese enfoque asistencialista y hay una política nacional para la persona adulta mayor que también ya estamos trabajando. Con ello se busca garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de estas personas que representan en el país alrededor de 850 mil del total de la población. Se espera que en 15 años sea un 20%, o sea 2 de cada 10 personas serán adultas mayores y en 50 años van a haber más adultos mayores que niños. Ahorita se estiman alrededor de 650 mil a 850 mil son los estimados y por lo tanto tenemos que preparar nuestras instituciones, nuestra sociedad y nuestros sistemas para poder potenciar las capacidades de los adultos mayores. Esta iniciativa, que incluye programas, planes y políticas de atención integral, cuenta con la participación de diferentes sectores de la sociedad y fue acompañada por diputados del FMLN. Fue un proceso participativo, no fue hecho solamente por el gobierno, aquí están algunas ONGs que apoyaron, estuvimos discutiendo el plan a nivel nacional que después resultó en la ley, entonces hoy nos complace mucho que podamos entregar una propuesta de ley que sea participativa, eso es muy importante. Así es que nuestro compromiso como grupo parlamentario del FMLN es seguir legislando para estos sectores, para todos los sectores, pero especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como son los adultos mayores. Con esta acción, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén reafirma su interés y compromiso de trabajo a favor de las personas adultas mayores.